Guarniciones militares, comunidades indígenas y parques naturales tienen acceso a internet, capacitaciones en el manejo de computadores, servicio de fotocopias y escáner, gracias a la entrega de 80 kioscos Vive Digital que se llevó a cabo el día 19 de diciembre en diferentes lugares del país y de manera simultánea con la presencia de ministros, viceministros y miembros de las fuerzas militares y de policía. Hoy estamos entregando un nuevo kiosco, en La Guajira ya hay cerca de 120 kioscos rurales, tenemos también un gran número de los centros urbanos de internet que son los puntos Vive Digital, ya en La Guajira llegamos a todos los municipios con fibra óptica y lo que queremos es que haya cada vez más gente conectada a internet porque internet es una herramienta maravillosa para reducir la pobreza y generar empleo. El gobierno nacional a través del ministerio TIC ha realizado desde el 2010 la mayor inversión de la historia en tecnología para el campo. Actualmente se encuentra instalados en cerca de 6.600 poblaciones de los 32 departamentos del país.